Habitantes de la lotificación San Andrés del pasaje 16 del distrito de San Martín piden reparar la calle principal porque está en mal estado. Año con año se hacen unos zanjos como que fueran quebradas y sí se necesitaría un apoyo gubernamental para poder solucionar este problema. Aseguran que el incremento de las lluvias les preocupa porque se daña más la vía. Cada vez que nosotros viene el invierno nos quedamos en calle, nos quedamos en calle y ya vio usted cómo bajamos como tipo vereda y el carro no se sube porque ahí vio el carro como venía, que se arriesga pues en vez de traer a los familias para abajo y nosotros les pedimos a ellos pues que vengan a ver aquí. Todos los inviernos es lo mismo y este año desde la primera tormenta que cayó se empezó a romper la calle. Entre los vecinos hemos tratado de arreglarla, pero en realidad no es solamente de echar tierra a cemento, sino que ya es de hacer una obra que en realidad ya no afecta en ningún invierno que venga. Sostienen que el problema está desde hace años y han pedido ayuda pero no han sido escuchados. Por favor que nos tomen en cuenta porque no es solamente esta calle y este pasaje, es toda esta colonia de la San Andrés, toda la colonia. ¡Wow! Habrán miles de viviendas. Esperan que las autoridades correspondientes tomen las cartas en el asunto para mejorar la movilidad y evitar accidentes de tránsito. Gerson López, Telenoticias, Megavisión.